¡Hola amigos de Prima Perú TV! Estamos aquí en la Concha Acústica del Campo de Marte Exactamente en el Festival del Ceviche Aquí en Jesús María Y no podía faltar los gustitos de mamá Y estoy con la bella Son Lanch, mi reina ¡Qué tal! ¡Mucho gusto! Bien, aquí estamos Gratamente aquí en la Feria de la En Jesús María, en la Concha Acústica Tenemos lo que es pizzas artesanales Tenemos americana, peperoni, hawaiana La carnívora, que es la que está saliendo más También tengo lo que son los pollitos bróster Y los choripanes, salchipapas Y realmente son los gustitos de mamá Pero estos gustitos están bien contundentes Bien contundentes, bien taipadas para la gente Pero le gusta el peruano, le gusta el peruano, exactamente ¿Cuánto tiempo ya tienen los gustitos de mamá? Más de 10 años ya ¿Cómo se hace este negocio? ¿Cómo fue? Bueno, en base a la abuelita de mi novio La abuelita de mi novio la le decían la mamama Y bueno, se dio el nombre Así es, y ahora estoy yendo de generación en generación Y ustedes de aquí van a seguir continuando Me presento Karen Vela para lo que guste Y aquí nos vamos a seguir viendo en todas esas ferias En todos los eventos Así es, hermana, tienes que estar en varias ferias Para que el público te vaya conociendo Así como premio peruano, te va conociendo Mucha más gente y de aquí a unos años Espero te acuerdes de nosotros Igualmente, muchas gracias Tiene que ser ¿Qué más se encuentran aquí en los gustitos de mamá? También tenemos refrescos como chicha, maracuyá, las gaseosas, agua, de todo Ahora, para ti, ¿cuál es tu favorito? Porque me imagino que tiene los gustitos de mamama Mientras van preparando, vas comiendo Y no me digas que no Los brosers y las pizzas Claro, ¿y el público qué te dice? Después de que les haces el delivery, ¿qué te comentan? Que quieren más, quieren repetir Imagino que sí Y el público que está viendo este video Las redes sociales, ¿cómo te encuentran? Las encontramos en Facebook e Instagram como los gustitos de mamama ¿Algo más que desees acotar? Nada, a todos invitarlos a la feria Que hasta el día de mañana vamos a estar aquí Para ofrecerle toda la variedad de los gustitos de mamama ¿Los métodos de pago? Ya peplín, efectivo, con tarjeta Pero hoy es de todo tenemos Realmente toda la modernidad está aquí Y si ustedes quieren algún gustito así de mamama Que desean adquirir Les dejo aquí el número de contacto El número de delivery Para que ustedes, los gustitos de mamama Vayan a su casa Así que ya saben, amigos de Primero Perú TV Está más que recomendado Con nosotros, pero hasta la próxima ¡Chau! Vamos a poner un poco de ella para la ciudad ¡Gracias!